Arresto provisional con el propósito de extradición a Estados Unidos le espera al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Alrededor de las 3 de la tarde del lunes 14 de febrero, Cancillería informó sobre la solicitud de arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición por parte del país norteamericano. Hasta ese momento, la información que se difundió a través de Twitter no revelaba la identidad del político que estaba siendo requerido. Más tarde, en horas de la noche, el periodista de CNN Fernando del Rincón, en su programa Conclusiones, confirmó que se trataba del expresidente Juan Orlando Hernández por el delito de narcotráfico. Al filo de las 10 de la noche, fuerzas de seguridad de Honduras con fusiles de asalto se apostaron en los alrededores de la residencia del expresidente Hernández. Asimismo, vecinos y curiosos llegaron con teléfono en mano para transmitir desde sus redes sociales el suceso. Otros, incluso con la bandera de Honduras, celebraban con algarabía. Seguidamente, en un comunicado, la Corte Suprema de Justicia anunció la convocatoria a una sesión del Pleno este martes a las 9.30 am para abordar como punto único la designación de un juez natural referente a la solicitud de extradición procedente de la Embajada de Estados Unidos de América. Entre tanto, el abogado Hermes Ramírez, quien lleva la defensa de Hernández, dijo a medios de comunicación en Tegucigalpa que las fuerzas de seguridad se apostaron cerca de la residencia del expresidente en una supuesta acción para capturarlo, violentando los derechos que le asisten y calificando la operación como un atropello. El abogado Félix Ávila, también parte de la defensa del político, reiteró en múltiples ocasiones que Hernández se encontraba en su casa de habitación y no fuera del país, como se rumoró. En un video también dijo que esperan que el juez que sea designado tome las decisiones conforme a lo que establece la Constitución sobre las extradiciones. La mañana de este martes, Hernández publicó a través de sus redes sociales que está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia designe un juez natural para presentarse voluntariamente. Gracias a todos por sus oraciones. A la policía y al honorable juez natural que se designe, les digo que estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley, así escribió en sus redes sociales el exmandatario. Juan Orlando Hernández sería el segundo expresidente hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos. El primero fue Rafael Leonardo Callejas en el 2006 por el delito de corrupción política. Hasta aquí la información. Le invitamos a que se mantenga pendiente del sitio web de Diario La Prensa y sus redes sociales. Yo soy Julia Murillo.